¡Hola amigos y amigas! Un saludo de tu canal Remedio Casero Natural. El tip de belleza en casa que te traemos en este video es una crema hidratante para los labios. Bien, utilizaremos manteca de cacao, miel de abejas y caléndula. Preparación. Echa una barrita de manteca de cacao en un sartén pequeño a fuego lento y agrégale una cucharada de miel de abejas y unas cuantas gotas de extracto de pétalos de caléndula. Vierta el contenido en un frasco pequeño y déjalo que se enfríe. Luego, unta el dedo con la crema y páselo sobre los labios. Esperamos que este video te sea de gran utilidad. Recuerda suscribirte al canal, es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal y visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima.